Solo Solo Bajo la luz de la luna Aullo porque te perdí Tú Condenaste mi vida a la espera Desde que te vi partir No sé si cazar tu alma No sé si destruir quién eres Bajo la luz de la luna Solo sé lo que soy Mi piel hoy cambia a un nuevo color Más intenso amargo que la ocasión Como un lobo aullo por ti Y a esa luna que me traicionó Tengo deseos de devorar tu cuerpo Y herirte con mi seducción Yo Condené mi cuerpo a la espera Por creer que eras para mí No sé si reanimar mi alma No sé si destruir quién eres Hoy soy un lobo condenado a la luz de la luna Mi piel hoy cambia a un nuevo color Más intenso amargo que la ocasión Como un lobo aullo por ti Y a esa luna que me traicionó Aú 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 Mi piel hoy cambia a un nuevo color Mi piel hoy cambia a un nuevo color Más intenso amargo que la ocasión Como un lobo aullo por ti Y a esa luna que me traicionó Solo bajo la luz de la luna Aú 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 Aú